Roxana Meló, a cargo del Centro de Capacitación Laboral, que funciona también en esta misma institución, nos da a conocer también las actividades que van a desarrollar. El Centro de Capacitación Laboral Oscar López va a estar funcionando en horario de la tarde, de 14 a 20 horas, dictando distintos oficios con un destino laboral para que con posterioridad todas las personas con discapacidad puedan incluirse en lo que es el mundo del trabajo. ¿Cuáles son más o menos algunas de las que podemos identificar? Se van a dictar distintos oficios, como por ejemplo plomería, secretariado administrativo, pintura y mosaiquismo, arte decorativo y ornamentación de eventos, repostería y cocina básica. Algo nuevo que seguramente va a tener mucha recepción. Así es, estamos muy felices de encarar este nuevo proyecto. Para invitarlos a todas las personas que quieran tomar estos oficios, se abren las inscripciones del 1 al 10 de marzo. Tienen que traer fotocopia de DNI, certificado único de discapacidad y cumplir con la edad de 18 años. ¿Cuándo van a estar dando inicio estos cursos? Los talleres inician el 14 de marzo y de ahí en adelante son talleres que son anuales y a finalizar el año se le va a entregar un respectivo certificado donde acredita que ha estudiado, que se ha esmerado durante el año y que pueda validarlo para realizar cualquier trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!